hola amigos bienvenidos a el repaso lo que hacemos en el repaso es volver a algún versículo del evangelio del domingo pasado de tal manera que no se quede solo en el pasado esa palabra sino que pueda penetrar aún más profundamente en nuestro corazón recordemos que el evangelio del domingo pasado nos presentaba como la segunda parte de aquella historia de la visita de Cristo a su pueblo no natal porque no nació ahí sino el pueblo donde se crió en Nazaret y resulta que pues es un pasaje fuerte porque nos muestra el rechazo de la gente hacia Cristo y damos el don del Espíritu Santo porque vamos a tomar una frase central de ese evangelio y vamos a tomarla en su lengua original y vamos a cantarla porque esto aquí es cantando esto es cantando pedimos el don del Espíritu Santo lo pedimos con la intercesión de María Santísima Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bueno vamos al texto nos vamos para nuestro texto y vamos a cantar esto es Lucas cuatro veinticuatro y suena así amén lego gemén o tiudeis profetes decto cestin en te patribiautu en te patribiautu recuerdas esa frase central de Cristo no esa frase central pero todavía no te quiero dar la traducción porque quiero que se estimule tu memoria importante estimular la memoria para ver qué es lo que nos dijo ese evangelio aquí tenemos la transliteración es decir la manera de pronunciar estos mismos fonemas utilizando las letras de nuestro vocabulario solamente recuerda que la y griega tiene un sonido semejante a la y francesa como un intermedio entre la y y la u y lo mismo recuerda lo mismo recuerda que por ejemplo lo que tenemos aquí como udeis que es un diptongo fíjate es un diptongo en griego udeis en en español pues lo ponemos udeis porque el sonido es exactamente el de la u bueno vamos cantando amén lego gemén o tiudeis profetes decto cestin en te patribiautu en te patribiautu bueno seguramente ya identificas por lo pronto la palabra amén esa la tienes muy clara no a veces amén lo tienes muy claro se suele traducir por en verdad lego en verdad digo a vosotros en verdad os digo o ti que udeis profetes udeis profetes ningún profeta ya sabes lo que sigue no ningún profeta decto cestin es bien recibido es aceptable es del gusto de dectos dectos es aceptable es recibido con favor ningún profeta es recibido con favor es recibido bien ningún profeta es bien recibido en te patribiautu 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 en te patrib A ver, cantemos. A ver si nos hemos aprendido el texto. Amén, lego gemín, o tiudeis profetes, dectosestin, entepatri diautu, entepatri diautu. Bueno, que seamos nosotros de aquellos que recibieron bien a Cristo. En otro lugar nos dice la Biblia, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero que seamos nosotros de los que acogemos a Cristo. Y que sepamos también entender si algunas veces tenemos algún maltrato por ser de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.